En esta oportunidad vamos a escuchar el testimonio de una víctima del paro de Santa Cruz. Hoy las autoridades se olvidaron de Santa Cruz. Hubo mucha impotencia de esta víctima, quien le pidió al presidente Luis Arce Catacora hacer algo por los cruceños. Lamentablemente las autoridades del gobierno nacional se olvidaron, abandonaron a la población, pero Dios es grande todo lo que se hace. Todo lo que se hace se paga. También vamos a escuchar a la iglesia. La iglesia, como siempre ha dicho, luego de levantarse el paro, nadie debe llevarse la victoria. La iglesia dice que la lucha continúa. Ha ganado Bolivia. Santa Cruz luchó por todo. La verdad que la iglesia no puede decir nada porque son cómplices de todo lo que ha ocurrido. Ellos son cómplices porque no dijeron nada de los atropellos, de todos los delitos que se dieron durante el paro. Estuvieron calladitos. A la iglesia no le interesa el pueblo y hoy no tienen nada que opinar porque también son unos fracasados. No ganaron nada. Lo único que ganaron es el repudio del pueblo cruceño. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de la iglesia católica. Pero ya últimamente hasta las mismas personas que podían compartir con otros ya se nos ha acabado. Entonces me parece que las autoridades han visto esto. Y como ya hemos visto también algo, no se ha dado un paso. El hecho de que en la Cámara de Diputados ya hayan aprobado el proyecto de ley. El motivo, lo cual marca el motivo por el cual se hizo el paro. Entonces creo que con esa confianza de que avance este proyecto de ley, se complete, se firme, es que la autoridad habrán dicho, podemos dar un cuarto intermedio. Y creo que era necesario. Algunos han escuchado que no estaban de acuerdo. Y eso es siempre en todo grupo de personas, ¿no? No todos estamos de acuerdo en las cosas que se hacen. Pero sí debemos ser conscientes de que realmente lo necesitábamos esto. Necesitábamos oxigenarnos de nuevo. Porque ya como que nos estábamos ahogando, ¿no? Con tantas cosas, tantos problemas. De hambre también se estaban pasando algunos. Entonces, ¿por qué no dar una oportunidad nuevamente para empezar de nuevo? Porque esta noche, como sabemos, no es que aquí se agota. Y no es que se haya acabado. Y no es que es lo último. Seguirá todavía, habrá muchas otras cosas. Entonces, pero este paso que se ha dado, me parece que... ...ha sido un paso positivo. Y aquí tampoco es que van a haber, a lo mejor, o no deberían haber, ganadores. Creo que nadie debería llevarse, ¿no? La victoria. Pero si se trata de victoria, ¿quién sale ganador aquí? Sería el pueblo boliviano. Porque Santa Cruz ha luchado por todos. No luchó solamente por Santa Cruz. El sacrificio mayor estuvo aquí. Pero la visión estaba en una lucha por el país. Y creo que eso también es algo importante, no es reconocer el esfuerzo que ha hecho Santa Cruz. Y Santa Cruz con todas las personas, las que viven aquí. Entonces ha sido una lucha por todos. Así que hay que seguir adelante. Ánimo como esto. Hace 25 años aquí en Santa Cruz, yo me vine jovencito de acá de La Paz, yo se pasé ya. Y yo me dedico al rubro de la confección. Pero estos días, desde el 2019, no hemos podido levantarnos. Los conflictos que han pasado, no hemos podido trabajar ese año. En la Navidad, mayormente nosotros trabajamos. Después, 2019, 2020, estamos pasando con la pandemia. Tampoco hemos trabajado. Y nosotros vivimos en alquiler, no tenemos casa propia. Y usted sabe que alquiler llega mes a mes. Y si no trabajamos, no pagamos, no podemos pagar. Y estamos queriendo levantarnos de este año. Pero otra vez esta situación pasa justo por la Navidad, ¿no? Y mira, discúlpenme, pero... Ya no sé qué hacer. Es una impotencia de no poder hacer nada. Salimos a buscar algo, a buscar cliente. Entonces, no podemos, porque no podemos movilizarnos. Nos prohíben pasar por las rotondas, por los bloqueos. Primero era algo que no podíamos pasar. Después con moto podíamos pasar. Ya ni con moto ya podemos pasar. Ahora ni con bici podemos pasar. Hasta aquí ya no podemos pasar. He tenido muchos, muchos percances en las rotondas. Y yo con mi hijita voy, si tengo una hijita pequeña, y voy a tratar de buscar trabajo. Y me dicen, bájense de su bicicleta, y bájense de su niña, y suba la acera. La acera mide por lo menos unos 70 centímetros de alto. ¿Cómo puedo subir con mi bici con mi hijita? Y yo le dije, por favor, por favor, aparte de ser ya tita, y por ahí voy a pasar, por favor. Y yo le dije, ¿qué es que el rojo tiene que pasar, tiene que pasar por encima? Ustedes no tienen por qué moverla ya, así. Y directamente no se gritan, coña. O sea, palabras irreproducibles, mi entiendo. Váyanse de aquí, ¿qué quieren aquí ustedes? Si por ustedes estamos peleando. Todas esas cosas, lo que sale en redes sociales, eso es virídico. Y señor periodista, si ya no sé qué hacer, ¿dónde vas a ir? El alcalde aquí no nos ayuda. En la gobernación, peor. El gobierno central, o sea, a decir, aquí no le importamos la gente humilde aquí en Santa Cruz. Estamos pasando una situación muy difícil, señores. Necesitamos ayuda, no sabemos qué hacer. Ya debemos harto. El alquiler de Bucas en medio año ya bebo al alquiler. ¿Qué voy a hacer? El dueño de casa me va a botar. ¿De dónde voy a pagar? Mi luz, mi agua. ¿De dónde voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? ¿Alguien me va a dar? Me va a decir, pague este. Le estamos trayendo y con esto pague esos servicios básicos. ¿Me van a decir? Nadie me va a decir. ¿Y qué voy a hacer yo? Y no soy solo yo, señor. Hay mucha gente que tiene cuatro o cinco hijos y hay madres solteras. ¿Cómo creen que está esa gente? Está terrible aquí. En cada 30 metros están pidiendo monedas. Esos niños, niños de seis años, siete, ocho años, están pidiendo monedas para sobrevivir. Imagínense cómo estamos. Cada dos cuadros están cerrados con pitas. Y cómo se han vivido, cómo han vivido saber, ha habido muertos por causa de esas pitas, ¿verdad? Y nadie dice nada. No, no. La olla común, los bloqueadores mayormente no son la gente que realmente tiene que bloquear. La gente que está bloqueando son la gente humilde que por uno o por otro motivo necesita ganarse, ¿no? Yo creo, ¿no? Y ellos están ahí y ellos recolectan las monedas. Ya recolectan según para olla común. Pero no es para el pueblo, sino que es para ellos mismos, los que están bloqueando para ellos mismos. Ya como habrán visto, como habrán visto, es ayer un video que le he enviado. Y están dando víveres a cambio de que bloqueen. Y esos videos yo los he hecho. Señor presidente, no directamente, señor presidente Arce. Yo quisiera pedirle encarecidamente con el corazón, con la mano del corazón. Nosotros también somos ciudadanos bolivianos. Nosotros también vivimos en este país. Hemos nacido aquí en esta tierra y vivimos en este país. Y no es posible que nosotros también no tengamos ese derecho de circular, derecho de trabajar, derecho de opinar lo que nosotros pensamos. Nosotros aquí no salimos porque estamos felices con el paro. No. Nosotros salimos por el miedo que nos golpeen, nos rompan los vidrios de los autos, o que dicen de la moto, o nos pinchan la llanta a la bicicleta. Con clavos nos pinchan la llanta a la bicicleta. Por eso la gente no sale aquí. Por miedo a eso. Lo poquito que tiene, tiene miedo a perder. Yo le pediría, señor presidente, por favor. No sé qué mecanismos hay en el gobierno para poder controlar esto, pero Santa Cruz está descontrolado. No hay quien nos ayude. A una persona humilde que pueda defenderse. Ya ellos ya no dicen que está defendiendo. Estamos agrediendo. Pero cuando ellos nos agreden, nosotros decimos que está agrediendo. No le hace nada a la policía. Pero a nosotros, a los momentos, nos lleva preso la policía. Señor presidente, quisiera pedirle que usted vea a esta gente que está surgiendo tanto en Santa Cruz. Nosotros, nosotros también merecemos. Nosotros también pagamos nuestros impuestos. Nosotros estamos trabajando por este país. También le pediría al señor gobernador Luis Fernando Camacho. Nosotros también hemos apoyado a usted, señor Camacho. Pero usted es como un padre para nosotros en Santa Cruz. Y que no piensen en sus hijos. ¡Qué padre no piensen en sus hijos! ¡Qué padre! Padre ama a sus hijos. Los que somos padres sabemos cómo es tener hijos. Quisiera que usted también ponga, ponga ese sentimiento humanismo por este pueblo de Santa Cruz. Señor alcalde, usted también se únase con las autoridades. Y hagan algo por esta gente. Porque todo lo que están haciendo hoy en el día, un día van a pagar. Dios es grande, Dios es justo. Y como dicen todos en esta vida, lo que se hace, se paga. Y nosotros simplemente queremos vivir bien. Queremos amarnos. Queremos estar en armonía toda la ciudadanía como siempre hemos estado. No sé qué palabras más usar, señor periodista. Pero ya no podemos más. Entonces, debemos mucha plata. Los que deben a los bancos, imagínense cómo estarán, señor periodista. Señor presidente, yo soy un ciudadano. Hace 25 años vivo en Santa Cruz, quisiera pedirle que nos ayude, que solucione este problema. De una vez está en sus manos, señor presidente. Señor gobernador, ministro Hernando Camacho. Por favor, por favor, le pedimos.